Mi nombre es Demi, Demis Menéndez de Cuba, de Cuba, de aquí de los cubanos unidos, este minuto, este minuto que me toca para pedirle a todos los cubanos que sigamos juntos, a todos los cubanos que nos unamos por el bien de nuestro país, por el bien de los cubanos del mundo, no importa donde estemos, no importa la nación, que legalicen, que legalicen la frontera, que legalicen la gancha, que legalicen la amistad, nosotros tenemos el deber, nosotros tenemos el derecho de ser felices, todos los cubanos, los cubanos que vivimos fuera, los cubanos que vivimos dentro, los cubanos donde quiera que estemos tenemos que estar juntos, tenemos que hacer lo posible por el bien de nuestra, por la libertad, tenemos que luchar por la libertad de Cuba, yo también le decido, le decido al gobierno cubano que libera a todos los presos políticos, que libera a la imprensa, que libera a la televisión, que libera a las fronteras, que nos libere, que somos los cubanos los dueños de nuestro destino, que nuestro país nos pertenece, no les pertenece a ustedes, no les pertenece al gobierno Castro, no les pertenece a ningún gobierno, no les pertenece a ninguna ley, los que decidimos sobre los cubanos somos nosotros, tenemos que decidir los cubanos nosotros, decide ya un minuto por Cuba, yo también exijo, denme nende, ok?